Pues mira, a mí me gustan mucho las flores. Entonces yo una vez me encontré una varita por la calle y entonces la cogí y también me encontré este jugulete. Entonces quería que apareciera algo y yo pensé en el ser y dije, voy a ver que aparezca una flor. Entonces dice así, una, dos, tres. ¡Y una flor! ¡Gracias!